Hola a todos y todas, hoy os tengo una reunión, en este caso es escrito en el agua de Paula Hawkins de Editorial Círculo de Lectores, tiene 556 páginas, es tapadura con sobrecubierta y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión Pocos días antes de morir, Nell Abbott estuvo llamando a su hermana, pero Jules no cogió el teléfono e ignoró sus súplicas Ahora Nell está muerta, dicen que saltó al río y Jules se ve arrastrada al pequeño pueblo de los veranos de su infancia un lugar del que creía haber escapado para cuidar del adolescente que su hermana deja atrás Pero Jules tiene miedo, mucho miedo, miedo al agua, miedo de sus recuerdos internados largo tiempo atrás y miedo sobre todo de su certeza de que en él nunca habría saltado Bueno, como todos sabéis este ha sido un libro muy aclamado, por así decirlo De hecho yo me fijé después de leerlo, que esto era la poza de la que hablan el libro y que aquí hay una mujer, o lo que se intuye una mujer Es un libro que a mí me ha encantado, no esperaba mucho de él porque al haber sido la misma autora que la chica del tren, yo no había leído el libro, había visto la película Pero bueno, no esperaba mucho por ser Bessel y todo, pero cabe decir que me ha sorprendido Lo único que es un poco lioso es que cada capítulo está contado por un personaje diferente y al principio eso te hace que te líes un poco porque son muchos personajes Creo que son en torno a... entre 6 y 8 personajes los que van contando en los capítulos Pero bueno, una vez que te has centrado, que has pasado una quinta parte o una cuarta parte ya te centras y sabes quién es quién y quién va relatando cada cosa Además no sabes en ninguna parte del libro, hasta prácticamente el final si realmente las que han muerto en el agua se han suicidado o alguien las ha empujado a ahogarse en estos aguas y vamos descubriendo muchas cosas en este libro Además que el autor nos va llevando por donde quiere con lo cual es un libro que recomiendo totalmente Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí